Bueno, en la feria de Berlín acuden 25 empresas de Castellón, 25 empresas que, bajo el paraguas de la marca de calidad de Clementines de Castelló, vienen a la mayor feria internacional de fruta a reivindicar el papel exportador que nuestra tierra tiene, a reivindicar la capacidad de convertir el sector agroalimentario en un pilar de futuro de la economía de nuestra provincia, a defender esos 20.000 puestos de trabajo que en estos momentos el sector mantiene y ya, de alguna manera, mantener con la firmeza que el sector ha tenido siempre un momento en el que las empresas castellonenses están creciendo en exportaciones, están convirtiéndose en referentes a nivel internacional.